El Niva ya está listo para bajarlo del elevador y salir a probarlo. Ahora mismo lleva montado el deflector de goma. Como ya os he comentado en vídeos anteriores, llevo separado el diferencial delantero del motor, como los actuales Niva, el Chevrolet Niva o las versiones diésel. El diferencial trasero es nuevo, ahora va sin bloqueo. El cardan trasero es el original. En el año 2012 pasé a eje con neumocinéticas y este quedó aparcado en el trastero. Este, cuando se volvió a montar, aunque se pasó por la rectificadora para equilibrarlo, creemos que es el causante del ruido tan feo al reducir a partir de unas velocidades. Paco, a lo largo de estas semanas, también ha ido detectando un problema con la cruceta del cardan trasero. Con el coche subido en el elevador, al girar el cardan había un punto de la cruceta que llegaba a tocar, por la parte donde está el engrasador. Paco, con la rotativa y la piedra, ha ido retocando por la parte de la cruceta que tocaba, hasta conseguir que la cruceta gire libremente sin tocar en ese punto. Creemos que Paco no va a probar de nuevo el deflector rígido con la modificación. Como podéis entender, es mucha faena el sacar y volver a poner, estando él solo en el taller, perdiendo horas que no están remuneradas. Más adelante del vídeo os explico la tesis que él cree por qué ese deflector rígido transmitía rumorosidad y vibración a la carrocería. Estaros atentos que ahora mismo os lo explico. Si habéis seguido los vídeos anteriores, os comentaba que con este deflector rígido tenía una rumorosidad continua, que se traducía principalmente en el piso de los asientos delanteros. Paco cree que el causante era ese resalte que tiene en el interior del deflector rígido que tocaba con la brida elástica de acoplamiento. Paco, con la piedra, se ha molestado en quitar ese resalte interior que tenía el deflector rígido. Aquí tenemos una foto del antes y el después y él está totalmente convencido que esto debe funcionar y bien y ve que la zona de goma es suficiente y blanda para filtrar las vibraciones que se producen. Aquí os dejo un ejemplo con un deflector de goma viejo para que veáis cómo trabaja con la brida de acoplamiento elástica. Si te gusta el contenido de nuestro canal, suscríbete, activa la campanilla, danos un like y deja tus comentarios aquí abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!